El secretario general del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, estuvo en el estado de Aragua este jueves para juramentar el equipo de voluntarios que trabajará en la ruta hacia el revocatorio. En el encuentro estuvieron líderes regionales, así como diputados a la Asamblea Nacional, quienes juramentaron al equipo que trabajará junto a los representantes de la tolda para solicitar al CNE la realización del referéndum. Hoy estamos recibiendo en nuestra organización política a gente que viene de militar hasta en el Partido Socialista Unido de Venezuela y que ha decidido dar un paso al frente para luchar por la unión de Venezuela y por el cambio de nuestra patria. En referencia a la solicitud de anular a la MUT hecha por el alcalde Jorge Rodríguez, Guanipa enfatizó que no es posible ya que la coalición es la mayor organización política con más votos en el país. El señor está hablando de eliminar a la coalición de partidos más grande que haya existido en la historia democrática del país. El señor está hablando de querer inhabilitar a ocho millones de venezolanos que votó por una Asamblea Nacional. Destacó que como miembros del Partido Primero Justicia continuarán trabajando en todos los estados hasta que el proceso revocatorio se realice en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!